Con la voz de Jimmy Wong y dirigida por Chris Applehands y un joven llamado Dean quiere recuperar a su amiga de la infancia con la ayuda de un dragón mágico que es capaz de conceder tres deseos Para ser franco no tenía planeado hacer una reseña de Wish Dragon Me encanta la animación, es algo que disfruto mucho pero tenía otras antes en la lista y esta ya se me había pasado el tiempo no creí que era buena idea así que dije, bueno, tengo otras prioridades pero me di cuenta que esta semana es un poco suave en cuanto a estrenos posiblemente a excepción de Rápidos y Furiosos 9 pero no es una que me llame la atención así que me puse a pensar de cuál podía hablar y esta fue la primera que se me vino a la mente no solo porque disfruto mucho la animación sino también porque es un caso muy especial sabiendo que viene de Sony y que está disponible ahorita mismo en Netflix no vimos mucha publicidad de esta ¿Llegaron a ver algún tráiler ustedes? ¿Alguna publicación en alguna red social? ¿Fotos? ¿Imágenes? ¿Algo? Porque yo, incluso que estoy dentro de todo este mundo vi muy poca información acerca de la película simplemente cuando salió el tráiler fue lo único que llegué a ver y no quiero darles falsas esperanzas porque incluso aunque quiera hablar de ella que merece su oportunidad no fue una experiencia muy grata para mí yo no soy de los que cree que la animación va exclusivamente a un público infantil no, puede haber de todo tipo es un abanico muy grande de posibilidades pero en esta ocasión creo que sí va dirigido a cierta audiencia más que nada a niños ya lo suficientemente grandes para poder acatar cierta información y entender algunas moralejas por ahí pero no llegan ni a los talones como un estudio Ghibli o un Pixar o incluso un Laika así que traté de alejarme un poco de eso ya que la trama sí es relativamente sencilla es nada complicada y es simplemente alguien tratando de rescatar a alguien con la ayuda de un ser mágico de lo que sí se ha estado hablando o por lo menos dentro del pequeño círculo de personas que lo han mencionado es que es un ripoff directo de Aladdin y la verdad veo las similitudes estamos viendo a este pequeño joven rebelde que quiere rescatar a su amiga en este caso también es la damisela y conoce a un amigo mágico que concede tres deseos solo que hay algunas reglas que también no puede conceder como es enamorarse de alguien revivir a un muerto no me acuerdo del otro pero es lo mismo y es algo que no puedes dejar pasar por alto y algo más de lo cual yo no he escuchado y a lo mejor sonará bastante egoísta de mi parte es que para empezar hay un punto muy flojo que descubrí debido a que como saben este dragón concedé tres deseos y por lo general involucra el asunto del dinero no quiero decir ningún spoiler pero la moraleja es que puede ser feliz sin las riquezas pero hay algo que nunca se me salió de la cabeza y es el hecho de que toda esta aventura de principio a fin el encuentro con los villanos estos momentos peligrosos que pudieron haber tenido los personajes todo esto pudo haber sido evitado con un solo deseo si conocen el trasfondo de los personajes secundarios con el principal así como sus acciones, sus deseos verán que están relacionados de una u otra forma entre ellos que tienen algo en común todo esto pudo haber sido evitado debido a este último deseo incluso para el dragón imaginario el dragón mágico y conociendo las motivaciones del protagonista así como su formación debido a su familia cariñosa no creo que hubiera sido un mal deseo a lo mejor lo estoy pensando de más a lo mejor si estoy dramatizando demasiado pero nunca me dejó en paz esa idea que pudo haber sido resuelta así como si nada pero no, eligieron el camino más difícil fue un poco testarudo este joven así que por eso no la llegué a disfrutar si el drama no coopera con algo que ate todos estos cabos sueltos muy fáciles de resolver entonces no puedo sentirme cautivado por lo que quieran contarme así que por favor si ustedes ya la vieron o la piensan ver y cuando lo hagan háganmelo saber a ver si yo tengo la razón o algo se me pasó y a lo mejor estoy mal a lo mejor había algo que de verdad detenía todo este proceso para poder realizarse en un tristraz pero por favor me gustaría saber si había otra forma o había una escapatoria más fácil que esa que involucra el dinero la verdad es que sí me gustaría saber qué piensan ustedes o si de verdad existía otra forma pero bueno, hasta ahí llega con las voces no tengo ningún problema en este departamento son buenas no creo que sean memorables a excepción de Jon Cho este actor siempre ha resultado ser una sorpresa para mí él, él es el quien presta su voz para el dragón y para empezar el dragón es lo mejor de la película desde su animación desde su característica su forma física sus expresiones sí, son muy a la Aladdín a la Robin Williams pero también creo que lo hace muy bien por su parte no es como si quisiera ser una copia pero es muy muy agradable francamente él fue lo mejor de la película Chris Appelhans Chris Appelhans es el director y no encontré más filmografía de él creo que esta es su primera entrada a un largometraje ya tiene otro proyecto en futuro también con Sony Animations donde habla acerca de una banda K-pop salvando el mundo lo cual o sea, nada bastante interesante pero en este caso por lo menos se me quedó algo frío no vi algo rico algo memorable simplemente una historia común y corriente no fue algo de mi agrado y sus decisiones no podrán haber sido las mejores pero creo que le podemos dar otra oportunidad en cuanto a la animación estoy un poco mixto no sé para empezar el dragón que es lo mejor tiene una animación fantástica desde el movimiento tan fluido tan dinámico la textura las expresiones todo todo en él fue maravilloso pero si vemos los fondos en donde se lleva a cabo en esta ciudad de Beijing futurista se ve muy gris se ve muy opaco como que nada resalta esta ciudad no está viva yo sé que quieren resaltar al protagonista y al dragón pero también tienen que estar dentro de un lugar y no se ve simplemente veo edificios grises y mucho cristal y eso le pierde cierto espíritu a la ciudad donde tienen que estar ay es extraño que veamos esto otra vez viniendo de Sony que le ha ido muy bien en estos últimos años tan solo con Spider-Man Into the Spider-Verse y a principios de este año tuvimos los Mitchells contra las máquinas que hasta la fecha es una de mis películas favoritas del 2021 y una gran animación pero llegando a esto a lo mejor porque no es exclusivamente de Sony otras compañías se metieron a apoyar a producir y bueno también está junto a un equipo de una producción china entonces hay mucha influencia de varias partes a lo mejor no fue completamente culpa de Sony se merece tener todos estos proyectos tienen muy buenas ideas muy buenos animadores tienen proyectos al futuro que suenan muy interesante van a trabajar con Genndy Tartakovsky en un futuro y estoy muy emocionado así que esperemos que no se salgan de sus cabales por completo salvo la historia del dragón el personaje en sí y uno que otro chiste no puedo rescatar más de esto y el dragón en la tetera le tengo que dar un 4 me gustaría que como quiera a ver si la pueden ver a ver si me pueden ayudar con eso que dije antes y también porque toda animación merece su atención creo que el género animado está muy subestimado porque piensan que es solo exclusivamente para niños y no es el caso aunque aquí puede aplicar un poco el caso es que merece la atención porque no vimos publicidad trailers o imágenes algo relacionado con la película últimamente está agarrando cierta popularidad en Netflix en Latinoamérica pero no va a alcanzar los primeros lugares así que inténtenlo a ver qué opinan ustedes a lo mejor la disfrutan más que yo en mi reseña ¿Dónde estás Bernadette? Federico Treviño comenta si es aburrida y nada de arquitectura solo problemas emocionales y familiares viniendo de alguien como Cate Blanchett si fue decepcionante verla en un proyecto bastante vacío si es cierto estos problemas familiares emocionales los sentí un tanto banales como que muy egocentristas fuera de su mundo como que estaba muy aparte como que todo esto sucedía con ellos y solo yo y solo yo y la verdad si resultó ser un tanto aburrida la actuación de ella es fabulosa es lo único que podía salvar en mi reseña El Ángel Exterminador Eugenio Luna comenta la verdad no sabes nada absolutamente nada acerca de lo que quiere decir esta película quien la vea por favor pongan atención porque aquí está todo lo que pasa en el mundo con nosotros los seres humanos ok si tú tienes alguna idea de lo que significa házmela saber porque de verdad no la entendí la disfruté pero no la entendí y no solo yo mucha gente incluso los mismos actores comentaron que no sabían lo que estaban haciendo no sabían de qué trataba la película e incluso el director también dijo que no tenía planeado meter una metáfora no quería tener un trasfondo en cuanto al Ángel Exterminador simplemente hizo lo que se le vino a la mente y tenemos una percepción del arte muy muy ambigua así que cualquier cosa que veamos un tanto abstracta metafórica y real nos asombramos con eso y este es el caso Luis Buñuel es un genio pero a veces no le tenemos que entender para admirarnos pero sí la verdad me gustaría saber qué es lo que tú opinas qué es lo que dices o qué significan la simbología que ellos expresan eso es todo chicos de verdad vean la película ya está en Netflix ya tiene unas cuantas semanas creo que ya tiene dos semanas y inténtenlo a ver qué opinan a lo mejor le gusta más que a mí y si descubren algún fallo en cuanto al plan que dije háganmelo saber comenten denle like suscríbanse nos estamos viendo para más cuídense bye y si descubren ¡Suscríbete al canal!